¡Oh, no! ¡Qué golpe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La expectativa ha levantado este enfrentamiento, no la lleva nada fácil, la Yamilet, porque ahí viene la Barbie. Aparece una de las mejores peleadoras en la historia de nuestro país, Mariana, la Barbie Juárez. Con grandes batallas, con grandes rivales, con una carrera espectacular y sobre todo con un hambre de triunfo sabiendo, sabiendo que esta puede ser su noche. Ahí está la Barbie, se ve bien físicamente, se ha preparado en serio mi gran campeón mexicano. Sí, sabe que es última oportunidad mi querido Rodo, entonces quiere aprovecharla, pero en frente tiene una campeona joven que trae toda la actitud. Gracias. 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 гор el Duarte. Es para este combate de Guadalajara, Jalisco. César Flores, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ernesto Saldivers. De Monterrey, Moises Mejen. por el Campeonato Mundial en la esquina azul de la Ciudad de México con un récord de 70 peleas 55 ganadas 11 perdidas y por 19 knockouts de la Ciudad de México la restadora Mariana Barbie Juárez ahí está la Barbie que trajo su porra porque ella es de aquí abusados con eso ella está de local aquí ahorita te digo estoy viendo una que se ve bien físicamente no rebotó en el peso le da más posibilidades de verla más rápida ¡Camile Mercado! ahí está la campeona del mundo combate Sergio Hernández Sergio Hernández el referee vamos a ver y escuchar las últimas instrucciones lo que se prevé sea una guerra un choque de voluntades aquí en la casa del boxeo no es la primera vez que tenemos una pelea de campeonato del mundo y es que aquí en la casa del boxeo Micham tenemos todo todito Micham Rodo mira Rodo imagínate Rodo mira parece Las Vegas mejor que Las Vegas y viste esa entrada espectacular fuegos artificiales por todos lados salía lumbre no está bien luego está aquí nuestro presidente Maricio Suleiman lo que pasa es que el padrotón el padrotón le digo yo se ve guapo el cabrón está en juego el título del consejo mundial de boxeo el cinturón oro y verde mi corazón es de oro mi sangre es verde como decía Toño Rosique yo siempre fui verde mi querido verde y oro mi querido verde y oro es cierto siempre fui del CMB siempre mi cham de Don José y ahora con el padrotón de Mauricio fuiste su campeón Balín toda la vida sí está en el cielo saludos para Don José Suleiman como no y también para mi querido Don Lama seguramente está pendiente de lo que aquí suceda señoras y señores suena ya la campana peleadoras a intercambiar golpes entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige codere vistiendo el terno en rojo y negro tenemos a la campeona del mundo Yami Led Mercado en negro y azul tenemos a la Barbie Juárez que está trabajando ahí con su mano izquierda se lanza con todo inmediatamente dando respuesta Yami Led Mercado tratando de ponerle un estate quieto a Mariana la Barbie Juárez que ha salido revolucionada en este primer capítulo sabe que desde un principio tiene que empezar a marcar golpes practiquemos el deporte que más nos gusta porque disminuye el estrés mejora el estado de ánimo ayuda a tener una actitud positiva y favorece el descanso como no hay que hacerlo ya suelta el gancho de mano izquierda la Barbie Juárez esto no va a ser fácil no va a ser fácil para Yamilet utiliza la energía mejor apaga y desconecta aparatos electrónicos cuando no los uses modificando tus hábitos puedes ahorrar energía apaga y desconecta aparatos electrónicos cuando no los uses atención con esto Yamilet con la mirada fija hacia la Barbie Juárez no ha tirado un solo golpe Yamilet mi querido Rodri bueno todavía no ahí lo haces que me escuchó se hace de humo ahí la Barbie descubre Tamaulipas sus pueblos mágicos sus zonas turísticas y su incomparable gastronomía desde la tradicional tan pequeña hasta el sabor de la jaira te esperamos en Tamaulipas esto apenas está comenzando campeón si ya le conectó una izquierda Yamilet pero la que está yendo para adelante es la Barbie Juárez pero sin conectar el golpe de mi querido Rodri buen primer episodio de la Barbie como no ajomete se lanza metiéndole presión intenta repeler el castigo Yamilet los últimos segundos ya se encienden las luces ámbar hay tiro mi chame en donde en la casa en la casa del boxeo repítelo un round difícil de decir que no ganó mi querido Rodri todos quieren estar en sus zapatos pero nadie absolutamente nadie ve las cosas como las ve César adelante a ver Rafita no quiero engancharme contigo como viste el round muy parejo la verdad muy parejo Julio aviéntatelo aviéntatelo Rafita no está el ama ahorita cabos tú como lo viste yo lo vi muy parejo no te quieres comprometer Julio bueno vi a una Barbie Juarez yendo para adelante a una Yamilet que tiró muy poquitas combinaciones pero no sé no quiero embarcarme mi querido Rodo la neta échale mi chame échale tu mejor arrancar un poco a poco y saludos al lujo del boxeo Azteca Team Don Lama lo extrañamos le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto esperando que pronto pronto ustedes regresen caen a la campana entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y elige el segundo round vámonos recio que esto ya comenzó inmediatamente la Barbie de nueva cuenta tratando de marcar el ritmo de la competencia ¿por qué? porque es la que arremete es la que trata de llevar la pelea hacia el frente mira Rafita te lo sé una cosa si la Barbie quiere ganar tiene que forzar la pelea y tiene que tener muchas combinaciones de golpes hay una combinación por parte de Jamie entró en dos ocasiones arriba izquierda derecha y las dos hizo Diana ahora gancho ascendente por parte precisamente de Jamie utiliza la energía mejor apaga y desconecta aparatos electrónicos cuando no los uses modificando tu sábado después apaga la energía apaga y desconecta aparatos electrónicos cuando no los uses bien bien por la Barbie mi querido Rafita demostrando su enorme calidad vaya derecha por parte de Mariana inmediatamente llega la respuesta como pelota de frontón le pegaron y regresó con más fuerza Jamie Mercado tratando de marcar el ritmo en todo momento los pueblos mágicos de Real de Asientos y Calvillo son destinos ideales para una escapada de fin de semana disfrutar en familia con amigos o en pareja los pueblos mágicos de Aguascalientes son una delicia Julio si así es mira este round veo un poquito mejor a la Barbie con más combinaciones de golpes una Yamilet que debe de aprovechar su juventud mi querido tú Rafita y echarla para atrás mi Rafita un poco de boxeo sucio ahí aplicando precisamente las mañas aprendidas durante tanto tiempo arriba del cuadrilátero con tanta lona recorrida Yamilet arremete simplemente pintó con la cintura porque no sueltó las manos mientras tanto la Barbie con la guardia abajo pero en todo momento empujando hacia el frente eso es lo que le ha caracterizado toda su carrera siempre ha propuesto las peleas uy parece un cabezazo entre ambas de manera accidental parece parece que no hay consecuencias mientras tanto la intervención por parte del señor Sergio Hernández el referee de esta de esta batalla que está bastante interesante a punto de sonar la campana Mariana tratando de conectar una izquierda sonó la campana y el segundo el segundo se va a los libros gran campeón mexicano ilumínanos con tu magia mi cham ay mi querido mi querido mi querido Rodolfo la verdad que vi a una Barbie yendo para adelante tirando golpes vi un poquito mejor a la Barbie con todo respeto fíjate que conectó muy bien sobre todo al arrancar el capítulo digo también respondió Yamilet pero creo que creo que estuvo mejor la Barbie con la frecuencia de golpes mi querido Rodolfo bueno pues la situación tal y como se esperaba aunque no deja de sorprenderme el buen es que yo creo que la Yamilet debe echarla para atrás mi querido Rodolfo por su juventud Rodolfo fácil elige elige codere y elige a tu favorita que bien contragolpeó ahí Yamilet sorprendió a la Barbie con esa combinación de mano izquierda intenta conectar de nuevo cuenta Yamilet con los volados y está poniendo en aprietos a la Barbie que le regala una sonrisa ahí como diciendo no pasa nada pero si pasó mi cham y luego se cambia de zurda y luego de derecha mi querido Rodolfo yo creo que de zurda no le veo ninguna posibilidad a mi Rodolfo porque sus golpes no llevan nada de potencia totalmente de acuerdo practiquemos el deporte que más nos gusta porque disminuye el estrés mejora el estado de ánimo ayuda a tener una actitud positiva y favorece el descanso ahí están ambas peleadoras en el centro del cuadrilátero Yamilet dio un golpe de autoridad en la mesa con esa combinación busca de nueva cuenta encontrar a la Barbie recorre Tamaulipas a través de su naturaleza visita su sangre y las presas donde se practica la pesca deportiva te esperamos en Tamaulipas ahí el tercero sobre la superficie el señor Sergio Hernández separando a ambas peleadoras intenta recomponer el camino aquí la Barbie trabajando con la mano izquierda cuidado con la respuesta de Yamilet el empujoncito y aprovecha bien la Barbie para ponerle las manos encima a Yamilet que se lanza como un huracán tras su presa es que esa es la pelea que le conviene a Yamilet tú mi querido Rodo echarla para atrás Rodo su juventud su fortaleza no la está aprovechando la debe de aprovechar mi querido Rodo tal y como lo hizo en este momento han sido dos buenas ráfagas de Yamilet que está de regreso en la pelea y conecta con la mano derecha y el tercero se va en la casa del boxeo abracachave las palabras mágicas del boxeo delante Julio ay ay mire hay tiro hay tiro fíjate que vi mejor a Yamilet en este round que tiró es lo que le hace falta tirar más combinaciones de golpes echarlo pero no hice tanto para atrás y la mejor combinación que le funcionó fue el 1-2 pero con ganchos abiertos así es haciéndolo haciéndolo bastante preciso con la Barbie con ese colmillo largo y retorcido que le ha dado todo el tiempo arriba del cuadrilátero a punto a punto de comenzar este cuarto episodio y el público que se hizo presente en esta arena azteca apoyando a la Barbie Juárez en mayoría entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y nosotros regresamos arriba del cuadrilátero porque ya se está limpiendo de nueva cuenta con singular alegría intercambiando castigo soltando lo mejor de su arsenal tanto la Jamie como la Barbie la Barbie en todo momento yendo hacia el frente buena mano izquierda larga que toma pero sorpresa Jamie cuidado Raphita con los cabezazos porque a Milet entra a veces de frente con la cabeza mi querido Rodolfo y ahí un poco Raphita perdón un poco de boxeo sucio la pepea en el cuello y después la remete la experiencia de la Barbie y mientras tanto ahí viene Jamie de nueva cuenta prácticamente no ha tirado golpes rectos todo es el ataque a base de golpes curdos le ha funcionado pero de repente tendría que cambiarlo castigando abajo finalmente alternando precisamente el castigo si debe de aprovechar que a Milet su juventud su velocidad no tiene de robo su fortaleza se regresó la cortesía un golpe directamente en la nuca golpe de Conex se arrafó se arrafó y se arrafó sacando de raja enseñándole que también de este lado hace aire pero la Barbie inmediatamente buscando abajo en dos ocasiones se sale de la zona de juego y ahí está con una buena defensa Jamie inmediatamente después recurriendo al abrazo bastante sorda por algunos momentos la pelea Julio porque tiene muchos abrazos un poco rasposo así por la experiencia y la juventud de la dos entrando con derecha y entrando en dos ocasiones con la mano izquierda sacándole brillo a las amalgamas Jamie Mercado y después la sujeta abajo y castigando precisamente en las zonas blandas dejaba ahí de un coscorrón por eso la invitación por parte del señor Hernández en la izquierda por parte de la Barbie y después con la mano la misma con la siniestra tratando de sacarse de encima una andanada de golpes por parte de Jamie Mercado uy parecía golpe de antebrazo Julio es otro deporte están con todo las marrullerías están de ambos lados suena la campana hay tiro hay tiro mi rapita en la casa gran campeón mexicano tú eres especialista en hacer magia y hoy hay magia aquí en la casa del boxeo pues todavía todavía la juventud no se impone a la experiencia mi rodo y la experiencia no se impone a la juventud porque son round muy antropocados difíciles este lo ve muy parejo muy parejos pero esperemos que la campeona Jamie Mercado empiece a tener más frecuencia de golpes mi rodo que es lo que le ha faltado le ha faltado y el buen manera para demostrar que es la campeona ganar de una forma contundente la Barbie por encima de mis expectativas está haciendo una buena pelea todo listo para que arranque el quinto ya sonó la campana dicen que no hay quinto malo entra en Codere.mx y triplicamos tu depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere ahí está la Barbie tratando de tomar distancia de nueva cuenta está en juego el campeonato mundial super gallo para el consejo mundial de boxeo con movilidad la Barbie se le ha convertido en un crucigrama difícil de descifrar para Yamilet que le ha dado la iniciativa en ese sentido Chávez como bien apuntas dejando que la Barbie sea la que va hacia adelante y ella esperando contragolpear pero no siempre lo ha conseguido campeón sí, sí, efectivamente mi querido Rodo yo creo que definitivamente le ha faltado más frecuencia de golpes a la Yamilet por su juventud ahí buscando conectar con la mano derecha que bien lo hizo la Barbie con el juego de cintura se quitó la combinación y al levantarse alcanza a meter las manos ahora la que se muestra incisiva es Yamilet Mercado viene para adelante otra vez la Barbie tratando de dejar las cosas bien claras y es momento de que también proponga Yamilet siento que ella va llevando la pelea como se la propone la Barbie sí, efectivamente el robo más claro ni el agua lo hizo perfectamente bien pero Yamilet ha dejado que la Barbie la force de la Barbie va hacia adelante y está queriendo contragolpear pero no lo ha hecho de una forma contundente mi querido y clara mi querido Rodo y así es como en este capítulo la que ha llevado la batuta es la Barbie es la que está marcando los golpes y viene para adelante y de derecha ahí en la salida la vuelve a contrar aunque dio respuesta Yamilet pero le quedan ya pocos segundos y otra vez la Barbie es la que va hacia adelante aprovechando el impulso de su público se ve el quinto mi champ se ve el quinto pero hay tiro pero hay tiro mi Rodo en la casa del consejo Julio el mejor round de la Barbie en esta pelea sin duda y veo cansada Yamilet acuérdeme que a la altura mi Rafita la Barbie está acostumbrada a la ciudad de México y la solorense todo por dentro de Chihuahua aunque se haya preparado aquí no es la misma la futura a fin de cuentas se prenden los focos rojos mi querido Rafita siempre lo has dicho Julio cuando hemos tenido peleas precisamente en este escenario la desventaja que tienen los boxeadores que vienen de fuera mientras tanto Mariana todos sus entrenamientos son precisamente aquí ahí ahí puede sacar ventaja por lo pronto a punto a punto de comenzar entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y el sexto episodio ya comenzó vámonos Recio ahí rápidamente Mariana de nueva cuenta tratando de marcar la iniciativa algo que ha hecho a lo largo de toda la pelea el episodio pasado sin duda el mejor de todos se está cansando se conectaron las dos las dos se hicieron daño con Cento Zurdazo y vamos a ver quién sacó la mejor parte por lo pronto Mariana sigue yendo hacia el frente no tiene otra velocidad la Barbie siempre cira hacia el frente no hay reversa no existe y mientras tanto Yamilet tratando de sacársela de encima con la cabeza para adelante un poco de boxeo sucio cuando es necesario pero la respuesta llega del otro lado la sintió y le retumbó lo sintieron hasta sus ancestros hasta Chihuahua buena combinación por parte de la Barbie que se prende con su público que está aquí para indicarle que están con ella tratando de castigar la Barbie es lo que te digo tú rachita veo cansada Yamilet esto se puede meter en problemas la chihuahuense intervención por parte del señor Justicia ahí está Ser Fernández el referee para esta pelea y la Barbie se ve gigante arriba del cuadrilátero poco a poco se ve dominador pero allá está la respuesta por parte de Yamilet vaya zurdazo imponente que hizo retroceder primera vez en toda la pelea que hacen retroceder a la Barbie pero solo fue para agarrar vuelo ahí va de nueva cuenta en la derecha larga peligrosa por parte de Mariana se enganchan ahí de nueva cuenta cachete con cachete pechito con pechito y ombligo con ombligo tratando de ir hacia el frente Coscorrón por parte de Mariana que lleva Rafita pero aún así sigo viendo sigo viendo mejor la Barbie no totalmente porque además vaya de nueva cuenta izquierda por parte de Yamilet otro Coscorrón la intervención por parte del señor Hernández están recurriendo a las buenas a las malas y a las peores artes ambas peleadoras hay tiro hay tiro Rafita en la casa gran campeón mexicano es momento de que hagas magia mi chan ve como arrancó la Barbie y después la Yamilet también conectó sí pero creo que vi un poquito mejor a la Barbie mi querido Rodo creo que le ha faltado frecuencia de golpes a la Yamilet creo que la altura le está pesando un poquito mi querido Rodo y cuidado porque se prenden las alarmas en prácticamente todos los rounds se va por delante las combinaciones de la Barbie y después busca cerrar la Yamilet pero no sé si le alcanza para poder revertir el capítulo vamos a ver una tarea difícil la que tienen los señores jueces nos vamos al capítulo número 7 señoras y señores ya sonó la campana entre en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere elige quien va a ganar en esta contienda como la estás viendo allá en casa ahí otra vez se enfrascan en el furioso intercambio de golpes y intenta meter mucha presión empezando bien la Barbie otra vez y Yamilet intenta dar respuesta pero a veces lo hace de manera muy desordenada la Barbie está sacando ese colmillo largo y retorcido vamos a ver es momento de reaccionar vuelve a meter la mano izquierda a la Barbie ahí con la sonrisa del gato que se cambió el ratón aunque me la conectaron ahí sí respondió la campeona primero fue la izquierda y luego la derecha de Yamilet y busca repetir la dosis pero si no se planta y va para adelante Yamilet seguirá teniendo problemas campeón sí, lo dice bien Miguel y Roda no es claro en el agua porque la que está forzando la pelea la que está yendo para adelante la que está forzando y tirando los golpes es con todo respeto la retadora aquí está el señor Sergio Hernández llamándole la atención a más entramos a la recta final ya de este capítulo número 7 la pelea se ha hecho adulta a través de Rodo, porque no he visto un round ganado por Yamilet de manera clara no por ahí yo le tengo un par de rounds pero apretaditos no pensé por Rodo con el apretaditos aquí viene saliendo por un costado hay que arremeter Yamilet le ha dejado la iniciativa a la Barbie retrocediendo en todo momento ahí sí logra meter las manos vamos a ver si le alcanzó no lo sé en este round para salir con la tarjeta avante la campeona del mundo suena la campana se fueron 7 siempre se la rifaba misma mirada en la caída que en la levantada a recesar ahora sí estoy con Golfo es el primer round que le veo bien a Yamilet claro así inobjetable y el que tenga algo que objetar que objete de una vez buen episodio por parte precisamente de Yamilet Mercado que repuntó repuntó poquito y lo que nos deja un cierre de pelea extraordinario recuerda la próxima semana el zurdo Ramírez en contra de Dimitri Vibol a través de la casa del boxeo escucha el grito de Barbie y por lo pronto suena la campana entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige codere y mientras tanto buena derecha por parte de Jamie Mercado ya en las dos ocasiones duerme la mano derecha a manera de gancho pero ahí está la respuesta por parte de la Barbie y es que Julio llegan dos golpes por parte de Yamilet e inmediatamente está la respuesta de Mario una izquierda peligrosísima a manera de ya pero muy larga y muy pesada pero ahí está la respuesta de Jamie el 1-2 centrando pleno y después esa derecha un ganchito corto sacudiéndole todas y cada una de las amalgamas es que yo creo que ya le dijeron que tiene que tener más potencia de golpes y forzar más la pelea porque la pelea está cerrada por parte de la Barbie que no se percató ahí la conecta muy bien la Barbie el señor Justicia en dos ocasiones Mariana las combinaciones bastante interesantes por parte de la Barbie mientras tanto Yamilet disparando golpes de poder pero de repente se queda corta como en esta ocasión ahora recurriendo al abrazo el empujón hacia abajo y a punto a punto de tocar la rodilla precisamente sobre la lona entrando buena derecha larga por parte de Jamie pero ahí está la Barbie esperando en todo momento y no permite creo Rafita que está repuntando la campeona del mundo creo que se está viendo mucho mejor este round también y sobre todo sabes que me gusta Julio esas embestidas que tiene que se deje prácticamente con todo ahí de nueva cuenta estrellando a la derecha directamente en la zona de la sierra castigando a la Barbie buena mano izquierda por parte de Jamie no la alcanzó a descifrar Mariana que lo único que trató de hacer fue a hacer un movimiento de cintura para que el daño no fuera mayor bajó el ritmo la Barbie la verdad derecha larga por parte de Jamie se encienden las luces a punto de terminar este octavo episodio y se están dando con todo va a sonar la campana y ahí está el octavo el octavo ya se nos fue a los libros gran campeón mexicano aparece la magia aquí en la casa del boxeo bueno está apareciendo la magia pero la magia de Yamileni querido Rodo está repuntando ¿me entiendes? se ha visto mejor los últimos dos rounds aunque la veo cansada agotada pero con mucho más frecuencia de golpes mi querido Rodo y quiero aprovechar para mostrar un saludo a Clímica Baja del Sol Juliacaño Tijuana y un beso para mi hijo Julio que lo veo muy bien abrazo para el junior para el beso para mi hijo Mara también todos los ponen siluos y para Cristian también también para Cristian y para Nicole también besos para mis hijos ahí sonando el silbato de fuera con señoras y señores vienen los rounds que habrán de definir la historia son hoy a la campana para el número 9 entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te adviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere que sucede en este capítulo se anima y Yamilet pero también la Barbie alcanza a meter las manos es un choque de voluntades la condición física será conductual no soy brujo pero te voy a decir una cosa el que gane estos dos rounds va a ganar el que gane fíjate que yo yo la llevo muy equilibrada estoy jugándole al dolama así como el público que nos sigue en la casa de emoción estoy llevando mi tarjeta y ahí la llevo mi chama ahí soltando la mano derecha a Yamilet y la Barbie también metió las manos en este round se puede escribir la historia quien sale con el brazo en alto quien con la derrota quien se queda con el cinturón oro y verde del consejo mundial de boxeo la Barbie dando una gran demostración arriba de las expectativas es momento de ver quien ofrece más suelta también la campeona del mundo Yamilet y ayer en el furioso intercambio de golpes volando izquierdas y derechas por todos lados y ahora metiendo castigo la Barbie en la región blanda campeona sí, sí cerrando bien la Barbie mi querido Rodo este round viéndose mucho mejor y esa mano izquierda de la Barbie otra vez entre mi querido Rodo la mano izquierda de la Barbie estalló en el rostro de Yamilet ahí pone tierra de por medio pero tiene que hacer algo este round puede ser fundamental y otra mano la recibe con la izquierda mi boca estoy ciego mi joven mi querido Rodo a lo mar bajando la mano derecha y con el volado de mano izquierda marcó para hacer diferencia en este noveno la Barbie tiene la última la última llamada en la casa del boxeo hay tiro pero hay tiro mi querido Rodo en la casa del boxeo no cae bien todo se va a definir en el último Julio tenemos la pelea casi empatada Rafita todo se define en el décimo llegamos a la orilla y vaya pelea que nos han regalado ambas guerreras y va a tener que cerrar Yamilet si quiere ganar la pelea Yamilet tiene que cerrar no en el otro lado la Barbie también continúa así conectando el tercero donde se vio brillante arriba del rey se escucha se escucha el grito de Barbie Barbie y la gente que se ha dado cita en esta arena azteca con un entrador espectacular ahí está el choque de guantes suena la campana y entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y llegamos a la orilla décimo episodio y rápidamente las dos tratando de sacar lo mejor de su arsenal desde el centro del cuadrilátero ahora la que no está empujando es precisamente la Barbie no se está echando para atrás ni en mi mercado trata de ir de proponer es el décimo episodio y hay que jugarse todo Julio si lo dice bien mi querido tu Rafita el que tenga más pinolis que cuente más goles más golpes va a ganar la pelea más goles la Barbie caminando estoy nervioso estoy nervioso Rafita el nerviodómetro se lo pasaron al gran campeón mexicano buscando abajo apuntando ahí precisamente Jamie pero inmediatamente la respuesta de la Barbie vaya zurdazo que entra pleno hicieron contacto Mariana entrando y la zurda de Jamie saliendo chocando ahí prácticamente en el centro al cuadrilátero golpe de derecha en la raya de lo legal y lo ilegal por parte de Jamie invitación del señor justicia Sergio Hernández el referi de la competencia obligando a que ambas pues todavía falta un minuto mi querido tú Rafita y veo mejor a la campeona del mundo cerrando cerrando bien Jamie entrando con una derecha inmediatamente recorriendo al abrazo pues al final traía un condicionón un bárbaro Julio porque no le hizo media la altura sí yo creo que a la Barbie le falta cerrar para impresionar a los jueces 30 segundos que serán de Alaredo ahí está rápidamente la Barbie yendo por ella va de cacería como tiburón que oleó sangre buena izquierda por parte de Jamie Joscorrón por parte de la Barbie se está terminando la pelea una buena pelea que hemos tenido aquí a través de la casa del boxeo izquierda larga por parte de Mariana haciendo bien en la mandíbula destacar la campeona del mundo Jamie Mercado se encienden las luces buena zurda por parte de Jamie le regresa la cortesía Joscorrón por parte de la campana cabezazo se va a terminar la pelea sonó la campana entra en podere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos Rafa 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 como diría el gran campeón mexicano yo hice mi tarjetita a ver Rodo a ver a ver quiero ver a ver a ver si eres brujo vamos a mandarle saludos a Don Lama yo hice mi tarjeta yo la tengo empatada 95 a 95 pero es extraoficial vamos a ver que sucede tu para que donde crees que se va a inclinar la balanza Rodo no quiero meterme el tiro Rodo la verdad pero yo también vi una pelea muy cerrada mi querido Rodo la verdad creo que a lo mejor la diferencia va a ser el último round Rodo un round coincido que un round pero no pero no yo ya dije algo un round para la que gane puede inclinarse 96 94 yo creo que se la va a llevar a mi ley donde está Don Carleone se está quedando en su lugar a ver donde está Don Mito Corleone quiero ver a Don Mito Corleone que no se acerque por favor Don Mito Corleone ya valió ya valió ya sabemos quien va a ganar vamos a ver que pasa somos atención con el siguiente mensaje porque estamos ya a pocos días de Qatar 2022 y por supuesto que una vez más somos somos el canal del mundial vamos a escuchar con muchísima atención la decisión oficial el resultado de esta pelea el juez César Flores 97 93 el juez Ernesto Saldívar 98 92 no mames el juez 97 93 el resultado y retiene su título mundial yo te voy a decir una cosa gran campeón mexicano no dudo que Yamilet pudiera haber salido con el brazo en alto pero me parece que las tarjetas fueron demasiado amplias los jueces están la verdad con todo respeto un 96 94 hubiera sido increíble ahí si está bien Rodolfo ahí si lo puedo comprender y entender y aceptar pero un 98 92 me parece que ya estaban viendo con todo Rafita el 98 92 nos deja desencajados al menos a los tres que estamos aquí arriba arriba de